En sus inicios como atleta, Anaí León encontró en la natación su mejor forma. Después combinó la carrera con la bici y actualmente es la número 48 del mundo en la difícil disciplina del triatlón. Yo creo que estamos en un punto muy importante para el triatlón en México. Creo que ha crecido bastante. Ahora, por ejemplo, en las marcas mínimas cada vez son más competidoras que están dentro de la selección nacional. El circuito nacional cada vez es más amplio en más lugares. Y creo que cada vez vamos avanzando y metiéndonos al primer nivel como es en Europa. Por supuesto que a nosotros como atletas nos sirve ir a competir y foggarnos con atletas de ese nivel. Pero pues bueno, estando aquí en México también tenemos triatletas de calidad, competencias de calidad. Y bueno, hay que trabajar aquí o allá donde sea. Para eso somos profesionales y hay que prepararse. Dos metas tiene muy claras. Toronto con los Panamericanos y Río de Janeiro para estar en los Juegos Olímpicos. Ahorita es un poco complicado porque he tenido varias lesiones, lo que ha mermado mi rendimiento porque no puedo entrenar al 100. Pero bueno, yo estoy muy positiva y sigo entrenando dentro de lo que me permiten estas lesiones. Y bueno, la mente está ahí en clasificar y estar obviamente representando a México en Juegos Panamericanos. Si no se puede, hay que seguir manteniendo esta segunda plaza olímpica que hasta el momento tenemos. Y bueno, es paso a paso día a día. Es difícil como atleta esto de las lesiones. Pero bueno, a seguir recuperándome en terapia y con una actitud positiva sé que voy a salir adelante. Veracruz ha sido el búnker para los triatletas. Y para Anaí, mucho de su historia está escrita con acento veracruzano. Yo creo que Veracruz es un estado muy rico en toda la expresión en cuanto a situaciones climatológicas, en cuanto a lugares para entrenar. Hay todo. La verdad es que muchos triatletas vienen acá a entrenar. De hecho, en el equipo de Veratrix hay triatletas de Durango, de Celaya, yo misma que nací en el DF. Entonces yo creo que es muy bueno. Veracruz ha crecido, tiene muchos atletas muy buenos, no solo en triatlón, sino en otras disciplinas. Ahora con los Juegos Centroamericanos nos quedaron estas instalaciones que la verdad son de primer nivel. Y sobre todo que Veracruz es un estado que apoya a sus deportistas en toda la carrera deportiva. Entonces eso es bien importante. Yo la verdad soy veracruzana de corazón ya. Estoy muy contenta de estar aquí. En el corto plazo y con trabajo específico para sacar adelante las lesiones, Anaí León sigue soñando con hacer historia en esta difícil disciplina. Reportó para Más Deportes, Magno López.